Un saludo, muy buenas tardes. Los datos aportados por la Consejería de Salud y que acabamos de recibir apuntan a que este lunes se suman 16 nuevos casos de coronavirus en Cádiz, en la provincia, llegando a los 862 positivos. Siete son las personas de nuevo ingreso en las unidades de cuidados intensivos, con lo que se alcanzan los 56 pacientes. No hay que lamentar ningún fallecimiento más en el día de hoy. Las personas que han superado la enfermedad son ya 104, con 16 curados en las últimas horas. Noticias, en cierto punto, alentadoras. Cuando tenemos que comentarles que en Andalucía se han recibido más de 131.000 test rápidos para la detección del COVID-19, según ha informado la subdelegación del gobierno. El presidente Pedro Sánchez ha pedido listado de hoteles e instalaciones deportivas para la atención de los contagiados. Andalucía ha recibido este lunes más de 131.000 test rápidos para la detección de COVID-19. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este domingo a las comunidades autónomas que en breve recibirían un millón de estas pruebas. Además, el máximo responsable del Ejecutivo Nacional les pedía a los presidentes regionales que faciliten un listado de infraestructuras para aislar a los contagiados por COVID-19. Recordar que este martes, Pedro Sánchez solicitará al Congreso autorización para una segunda prórroga del estado de alarma, que de esta forma se alargará hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Hacer descender los contagios todavía más y de manera más acusada. Hasta un punto en el que los nuevos enfermos sean menos que los nuevos sanados y los hospitales, en consecuencia, recuperen poco a poco su capacidad plena. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que la Junta se ha anticipado a la solicitud del gobierno y ha puesto ya en marcha espacios para hoteles e instalaciones deportivas medicalizados para atender a los contagiados en Sevilla, Málaga y La Línea. En Andalucía ya lo estamos haciendo. En Sevilla hemos medicalizado el Hotel Alcora para aislar precisamente a mayores que se contagien en la residencia. En La Línea de la Concepción hemos habilitado una residencia de turismo como residencia de mayores positivos por COVID-19. Y en Málaga capital hemos desplegado un hospital con 400 camas en el Polideportivo de Carranque, muy cerquita del Hospital Regional de Málaga, como así nos habían pedido los propios profesionales. Juan Manuel Moreno ha anunciado que esta semana el gobierno andaluza aprobará un primer paquete de acciones de apoyo a los autónomos. La web del Hospital Puerta del Mar ofrece a los pacientes información directa sobre sus procesos asistenciales. En la página de internet del centro, los usuarios y los de San Carlos cuentan a partir de ahora con un enlace directo para consultar sus citas, intervenciones o pruebas. El Hospital Puerta del Mar ofrece a los pacientes a través de su página web información sobre cómo marcha su proceso asistencial. Desde la página oficial se ha habilitado un enlace a todas las unidades y servicios del centro para que cada paciente pueda revisar sus citas, intervenciones o los resultados de sus pruebas. La iniciativa se ha activado también para el Hospital de San Carlos, en San Fernando. Y según ha informado, el Servicio Andaluz de Salud ha surgido con el objetivo de dar respuesta de calidad y ordenada a los pacientes tras las modificaciones que se han realizado en la actividad programada en el marco de la pandemia por COVID-19. El usuario tan solo tiene que acceder a la página web hospitalpuertadelmar.com y pinchar en el enlace habilitado de formulario para preguntas en relación a su asistencia. Una vez allí, debe completar sus datos personales, seleccionar la unidad clínica a la que dirige la consulta y la consulta en concreto que desea realizar. Cada servicio recibe la solicitud de información y contesta directamente al paciente. También el Hospital Puerta del Mar ha puesto en marcha una central telefónica con horario de 8 de la mañana a 10 de la noche para dar respuesta telefónica a cualquier duda sobre su asistencia. El número de teléfono habilitado es el de la centralita del centro, el 956 00 21 00. Los menores de hasta 15 meses, las embarazadas y los grupos de población más vulnerables al coronavirus podrán vacunarse durante el estado de alarma. Son las denominadas vacunas esenciales que se van a administrar durante la cuarentena. El resto, incluidas en el calendario, tanto en la etapa infantil como en la adulta y en mayores, se puede posponerse hasta que se recupere la normalidad tras la crisis sanitaria. Ante la actual situación de estado de alarma debido al COVID-19 y teniendo en cuenta la recomendación general de evitar salidas innecesarias del domicilio y las visitas a los centros sanitarios, la Junta de Andalucía ha anunciado que se pospone el calendario de vacunación, a excepción de las que sean necesarias. De esta forma, se considera prioritaria la vacunación hasta los 15 meses de edad incluidos, garantizando especialmente la primovacunación a los 2 y 4 meses de edad y la primera dosis de triple vírica a los 12 meses. También es esencial la vacunación de mujeres embarazadas, así como en poblaciones con riesgo elevado. En este caso, deberá ser el médico el que valore de forma individualizada el peligro de acudir al centro sanitario, priorizando las medidas de distanciamiento físico. Las vacunas se administrarán siempre que los centros de vacunación tengan capacidad y puedan cumplir con las medidas de seguridad oportunas. Para asegurarse de ello, las personas contactarán por teléfono con su centro de salud o centro asistencial para solicitar cita y de esta manera mantener el distanciamiento físico recomendado. El resto de vacunas, incluidas en el calendario, tanto en la etapa infantil como en la adulta y en mayores, pueden posponerse hasta que se recupere la actividad normal. En el escenario actual, un retraso del resto de las vacunaciones no supondrá problemas y podrá reanudarse en cuanto se recupere la actividad sanitaria habitual. Lo inesperado de esta nueva crisis motivada por el COVID-19 enfrenta al tejido empresarial de Cádiz ante un escenario más incierto al de 2009, así lo advierten desde el Colegio de Economistas. Confían, no obstante, en que se supere este momento y las debilidades históricas de nuestra economía, apostando por los recursos, las capacidades y las enormes potencialidades que tiene el territorio gaditano. En el que se encuentre la vacuna al COVID-19 hay que confiar en que comience la recuperación económica. Este es el pensamiento más optimista que desde el Colegio de Economistas de Cádiz quiere lanzar su presidente. Sin embargo, Javier Cabeza de Vaca no elude la enorme gravedad de la situación a la que nos enfrentamos y que nadie esperaba. Que de un día para otro se cierre y las empresas dejen de facturar y que se cierre el comercio mundial, que ha sido una caída a plomo. En ningún caso podíamos prever esta situación, esta debacle económica. Un descalabro que en el caso concreto de nuestra provincia y de las cifras del paro de marzo, ya ha empezado a ofrecer su peor cara. De los 25.000 nuevos desempleados, 14.768 corresponden al sector servicios. Unos 7.500 a la construcción. Datos que reflejan la dependencia en sectores concretos ahora muy castigados, que añadido a la pequeña dimensión de nuestras empresas y su capacidad financiera, hacen temer un próximo escenario de enormes dificultades. No creo que la empresa gaditana esté muy capitalizada para soportar la situación en un periodo largo. También se plantea otro problema que es, una vez que finalice el estado de alarma, no volveremos a la normalidad de una forma inmediata. Piensa en el sector de la hostelería. Por ello, los economistas gaditanos aplauden medidas como los 100.000 millones de aval para favorecer la liquidez o la política de ERTE es planteada, si bien lamentan que desde el gobierno no se haya atendido a sus propuestas de aplazamiento de las autoliquidaciones y declaraciones. Pese a todo, el decano lanza un mensaje de optimismo. Si salimos de otras crisis, también podremos con esta. Confianza en nosotros, en los gaditanos, en nuestra provincia, en nuestro potencial es fundamental. Con todo, Cabeza de Vaca ha señalado que la recuperación seguirá un proceso gradual en el que el ritmo vendrá muy determinado por la implicación de las administraciones estatales y europeas. La Confederación de Empresarios de Cádiz traslada un decálogo de medidas a ayuntamientos y diputación para favorecer el pago de facturas y la suspensión temporal de impuestos. El objetivo es contribuir desde el ámbito local a que empresas, pymes y autónomos en dificultades puedan sobrellevar mejor la crisis provocada por el coronavirus. Abono inmediato de las facturas pendientes de pago a proveedores y eliminación temporal de tasas e impuestos municipales son algunas de las peticiones que la Confederación de Empresarios de Cádiz ha trasladado a los 45 municipios y la Diputación Provincial como medidas especiales mientras dure la crisis provocada por el coronavirus. Suspensión del impuesto de circulación de las tasas de vados y recogida de residuos o del IAE de actividades paralizadas. Medidas todas que la patronal ha trasladado en un decálogo de propuestas empresariales para el ámbito municipal con las que pretende que las administraciones locales contribuyan con pymes, autónomos o empresas a soltar este momento de dificultades. Desde el ámbito municipal entendemos y desde la Diputación también por cierto desde el ámbito de los municipales entendemos que se pueda apoyar a la micropyme y al tejido empresarial de también autónomos de cada población. De recordar que el comercio y la hostelería tradicional y los servicios tradicionales son los que le dan vida a las poblaciones. En este sentido el presidente de la CEI, Javier Sánchez Rojas, ha recalcado el efecto devastador que está teniendo para el tejido empresarial gaditano este golpe tan duro como inesperado. Esto ha arrasado con un montón de iniciativas empresariales y de todo tipo. Tenemos que recuperar tono, tenemos que recuperar la vida y la actividad y el tiempo que estemos con la persiana echada los negocios necesitaremos inyecciones de liquidez. Eso está menos al alcance de los ayuntamientos pero sí medidas en cuanto a las tasas y a los impuestos. Con todo ha confiado en la buena acogida que estas peticiones deben tener en las administraciones locales destacando de hecho que algunas de ellas ya habían tomado alguna iniciativa de este tipo con alteración. Una de la tarde y 45 minutos a partir de este lunes santo. Onda Cádiz dedica su programación a la Semana Santa con una retransmisión diaria que va a arrancar a las 4 de la tarde. La radio televisión municipal pide disculpas a los vecinos y vecinas de la ciudad por los errores técnicos y humanos del Domingo de Ramos fruto de la situación que vive la emisora de confinamiento y teletrabajo por la crisis sanitaria del coronavirus. Destacar que la retransmisión íntegra del Domingo de Ramos se va a emitir el próximo domingo de resurrección a partir de las 10 y media de la mañana. Un contenido que se sumará a los reportajes, cofrades e información dedicada a la temática en Informativos y el programa El Mirador. Por otro lado, la radio televisión municipal subirá a su canal de YouTube los resúmenes de tres horas que ha preparado con especial dedicación para cada jornada de la Semana Santa. Una decisión que busca paliar la nostalgia cofrade que se vive en la capital y que se ve reflejada en el fervor de algunos fieles desde sus casas con marchas procesionales y balcones engalanados como los que desde este lunes se han podido ver en el barrio de La Viña que conmemora esta jornada su gran día con el culto a la hermandad de La Palma. Y el Ayuntamiento pone en marcha la campaña Tela de Solidaridad. La iniciativa conecta las iniciativas solidarias distintas que se están dando de elaboración de mascarillas con las entidades que necesitan de estas protecciones. Durante esta situación de confinamiento por el COVID-19 la elaboración de mascarillas caseras es una de las iniciativas solidarias espontáneas que más seguimiento ha tenido desde el principio. Muchos ciudadanos, sin responder a una organización o asociación determinada, se han puesto manos a la obra fabricando en casa estos dispositivos de seguridad. Desde la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz se ha detectado que las personas que se han dedicado a esta tarea no tienen una referencia para poder donar el resultado de su esfuerzo. Por este motivo, sus responsables han decidido colaborar activando la campaña Tela de Solidaridad. La iniciativa consiste en la puesta a disposición de un correo electrónico participacion.ciudadana.cadiz.es A través de él, las personas que elaboren mascarillas aportarán su contacto y el número de unidades que pueden aportar. En el mismo sitio, se podrán recibir las demandas de estos dispositivos por parte de las distintas entidades que los requieran en la ciudad. Se trata de poner en contacto a aquellas personas, aquellas iniciativas solidarias que están desarrollándose en la ciudad y en otros sitios de elaboración de estas mascarillas y están destinando su tiempo a la confección de las mismas, ponerlos en contacto con aquellos otros sectores o colectivos que los demandan para su uso. En ese sentido, se ha establecido desde la Delegación de Participación Ciudadana un correo electrónico, el de la propia delegación, que sería participación, sin la tilde en la O, punto ciudadana.cadiz.es y a esa dirección puede mandar un correo electrónico con el asunto mascarillas en la que se identifiquen, qué asociación, cuánto número de mascarillas pueden disponer para poner en contacto. Destacar que estas mascarillas de tela tienen un efecto protector limitado, aunque a falta de los dispositivos homologados, su uso correcto puede limitar la propagación del virus, según se ha destacado desde el Ayuntamiento. Elementos de protección homologados, no pueden ser considerados equipos de protección individual, pero sí una mínima barrera de protección cuando tenemos que acudir a la compra o tenemos que ir a algún sitio. Esta iniciativa nace cuando el Gobierno ha abierto la puerta al uso generalizado de mascarillas e incluso ha publicado una guía para su confección. Desde el Ayuntamiento se recuerda que es necesario seguir las recomendaciones de los expertos para su fabricación, disponiendo el número de capas de tela adecuado y diseñándolas de forma que encajen bien, en barbilla, boca y nariz. El Banco de Alimentos de Cádiz mantiene su actividad habitual, más necesaria si cabe en estas fechas, garantizando la cobertura alimentaria a todas las familias que lo necesitan para poder cumplir con su objetivo. Las donaciones se hacen ahora más necesarias que nunca. Soy Salud González, presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz. Como agentes sociales de la provincia, el Banco de Alimentos de Cádiz está trabajando para realizar la distribución y asegurar el abastecimiento de alimentos a todas las entidades. La entrega se está realizando siguiendo todos los protocolos de actuación definidos por las autoridades sanitarias. Mantener la distancia de seguridad, entregas individualizadas, evitar aglomeraciones, etc. Para conseguir nuestra actividad en estas circunstancias tan extraordinarias, la donación de alimentos se hace más necesaria que nunca. Y hacemos un llamamiento a todos nuestros donantes para que no ceses el flujo habitual de los alimentos básicos. Leches, lácteos, aceite, conservas de pescado, carne y verduras. Actualmente estamos atendiendo aproximadamente a unas 30.000 personas en la provincia a través de 150 entidades benéficas. Desde el Banco de Alimentos de Cádiz queremos transmitir a toda la sociedad que en ningún momento se va a descuidar el compromiso y la responsabilidad con las personas más desfavorecidas. En estos momentos tan difíciles para muchas familias que den mermados sus recursos. Por tu seguridad, quédate en casa. Nosotros seguimos trabajando. Les ofrecemos ahora una batería de recomendaciones para mantener una dieta saludable durante el confinamiento. Una buena alimentación es básica para fortalecer nuestras defensas contra el COVID-19. Así lo aseguran los expertos que recomiendan una dieta rica en vitaminas C y D y además de hacer unos 45 minutos de ejercicio. Otra forma de ayudar al organismo a luchar contra el coronavirus es con una alimentación saludable. El nutricionista Julián Correa recomienda llevar una dieta saludable y equilibrada donde no falte el pescado, la carne magra, los cereales, los huevos y los frutos secos. Además de la ingesta de cinco piezas de fruta y verduras. Que intentemos, que debemos de consumir frutas y verduras a diario, al menos cinco raciones diarias entre frutas y verduras para evitar con eso también comer frutas entre horas para evitar estar picoteando porque con el tanto tiempo en casa y pues la idea no es acabar recurriendo a un dulce, a un pastel. El experto destaca la importancia de consumir vitamina D que participa en el fortalecimiento del sistema inmunitario y que se obtiene principalmente por la exposición al sol, pero también se encuentran alimentos como el pescado azul, los huevos y los lácteos enteros o semidesnatados. El nutricionista también destaca la importancia de consumir hierro y vitamina C. También con la alimentación podemos conseguir que el aporte, digamos que suplementar ese aporte, sobre todo la vitamina D se encuentra en el pescado azul, también lo encontraríamos en la yema del huevo y en los lácteos, los lácteos enteros o semidesnatados porque si son desnatados la vitamina D es una vitamina liposoluble y entonces habría que, sería soluble en grasa y al desnatar el lácteo pues habría que enriquecerlo. Además de esta alimentación equilibrada y rica en vitaminas y minerales, el nutricionista subraya lo fundamental de hacer 45 minutos de ejercicio al día. Aniversario de un botánico en tiempos de pandemia. José Celestino Mutis nació tal día como hoy en Cádiz hace 288 años. A él se le atribuye una de las primeras campañas de vacunación contra la viruela en Colombia en 1782 aunque su contribución a la botánica es la más reconocida a nivel mundial. El coronavirus es tan solo una de las tantas pandemias que han asolado la humanidad. La viruela fue una de las más agresivas desmando poblaciones en todo el mundo. El descubrimiento del nuevo mundo creó también un intercambio de enfermedades contagiosas para las que las poblaciones autóctonas no estaban preparadas. Durante uno de esos brotes en 1782 José Celestino Mutis se encontraba en una expedición botánica en Colombia. Durante esta pandemia el científico gaditano experimentó la inoculación del virus antes de que se descubriera la verdadera vacuna en 1799 por el médico Eduard Jenner e hizo posible una campaña de vacunación. Este es solo uno de los avances en los que participó Mutis a punto de cumplir los 300 años de su aniversario aún se recuerda al botánico español en muchas partes del mundo pero principalmente en el país en el que más desarrolló su carrera investigadora en Colombia en el antiguo virreinato de Granada. Pero sobre todo cabe destacar su colección botánica de más de 7.000 dibujos y herbarios sobre la flora colombiana un trabajo que se encuentra custodiado en el Real Jardín Botánico de Madrid y que aún a día de hoy constituye una de las colecciones de iconografía botánica americanas del siglo XVIII más importantes del mundo. Estudiante en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz este sacerdote botánico geógrafo matemático médico y docente también fue uno de los principales autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII. Cádiz en danza y el Festival de Títeres en estudio. El ayuntamiento analizará la viabilidad de ambas citas según vaya evolucionando evolucionando la situación de aquí a su celebración según han señalado desde el consistorio. Cabe recordar que en este sentido ya se suspendieron los espectáculos programados en el Teatro Falla para el mes de marzo y el de abril. Toda la cultura se encuentra y no solo en Cádiz supeditada a las medidas que se vayan activando en la lucha contra el virus y también en la salida del confinamiento. Todo parece indicar que tras el fin del estado de alarma fijado en principio para el 26 de abril se va a proceder a actuaciones escalonadas lo que afectaría muy mucho a la celebración de eventos como el Cádiz en danza y el Festival de Títeres en espacios cerrados o con afluencia de público en las calles y por supuesto la movilidad que generan ambas compañías de todo el territorio nacional que llegan hasta la capital gaditana con motivo de estos eventos. Pues llegamos al final de esta primera edición de nuestros informativos nos despedimos agradeciéndoles su confianza que estén ahí al otro lado cada día pasen una buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!